Vamos caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos en un gran lazo de amor. Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque solo un buen apóstol sigue la felicidad, porque el mundo necesita mucha paz y libertad, es por eso que venimos a cantar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz es parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Señor, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros. En esta misa, rezamos por la salud de Alonso Aragón, Silvio Topete y Natania La Espinosa, por la salud espiritual de Ramiro Pulido, y por el descanso de Jesús Hernández García, Alex Pulido, Lila Meléndez y Rodrigo Gamboa. Y también, en un momento de silencio, vamos a presentar nuestras necesidades e intenciones. Oramos. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar, dedicados a tu santo servicio, y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Darío. En aquel tiempo, en aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos enpequeñecidos frente a los demás pueblos, y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio, y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora, te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Por Dios, por Dios. Acuérdate, Señor. Que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la sienta recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor. Tú que eres misericordioso. De pie, por favor. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Glorio a ti. Glorio a ti. Glorio a ti. Señor Jesús. Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Glorio a ti. Del Santo Evangelio según San Mateo. Glorio a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se secó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estragulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que debían. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablé con muchas personas que siempre me dijo que, oh Padre, yo traté a mi familia mal o traté a mis niños mal o pegué a mis niños y siempre después pedí perdón de Dios. Mi pregunta siempre después es, ¿y pediste perdón a sus hijos, a tu familia? No, Padre. ¿Qué triste es eso? Es fácil para nosotros ir a Dios a pedir perdón, pero cuando nuestras familias alrededor de nosotros es más difícil a pedir perdón. Eso que sucedió con el servidor en el evangelio de hoy, el servidor recibió perdón de sus deudas, recibió la misericordia del Rey. Entonces podemos ver eso con nuestra vida. Siempre vamos a recibir el perdón y la misericordia de Dios. Y no podemos guardar su misericordia, su perdón en nuestro corazón y solo para nosotros. No. Para multiplicar el amor de Dios, su misericordia y su perdón, tenemos que compartir ese amor con las personas más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Entonces eso es que necesitamos hacer, ¿no? Especialmente cuando hacemos mal con las personas que amamos, ¿no? Con las personas alrededor de nosotros, ¿no? Cuando, sí, cuando diste malas palabras a su esposo, su esposa o discusiones fuertes después, después de calmar su corazón, calmar su mente, a pedir perdón y dar perdón y dar perdón. También con sus hijos, sí, a veces necesitamos disciplinar los niños, pero cuando estamos tratando mal los niños, necesitamos pedir perdón, ¿no? Y decir por qué. Para los niños pueden entender que eso no es normal. No. Eso no es normal. Si no, tus hijos van a crecer pensando que está bien a maltratar mi familia. Está bien a tener discusiones fuertes con mi esposo, no. También con nuestros malos ejemplos, nuestros niños van a imitarnos. También con nuestros buenos ejemplos, con practicando las virtudes, practicando pedir perdón, dar perdón, mostrar amor. También nuestros hijos van a imitarnos. ¿Cuál es lo importante? El amor, la misericordia. Ok. Estamos aquí. También se surgió con la samaritana en el pozo en el domingo pasado, ¿no? Él recibió Cristo. Él recibió la agua viva. Y ella no guardó en su corazón la agua viva. Ella compartió quién es Jesús. ¿Quién es este Mesías presente con ella? Y también nosotros, ¿no? Después de confesión, después de confesar nuestros pecados, después de pedir perdón a Dios, necesitamos compartir este amor con los demás, ¿no? Cualquier persona, especialmente en nuestra familia, ¿no? También en nuestros lugares de trabajo, en las tiendas, cualquier lugar. Oh, lo siento, perdóname. Pero no solo las personas en las calles o en las tiendas, pero más importante en nuestra familia. Hablé con muchos jóvenes que nunca escucharon las palabras, perdóname, de sus familiares. Nunca, nunca. Si queremos quebrar esas cadenas de violencia, de cosas malas en nuestra familia, necesitamos empezar con nosotros mismos y ver, ok, ¿qué necesito hacer para compartir el perdón de Dios con las personas alrededor de mí? Para que podamos crecer en amor, para que podamos cambiar, mejorar nuestra familia. Entonces, mis hermanos y hermanas, que elegí que recibimos hoy, junto con la decisión de nuestra Madre Santísima, nos concedan las gracias que necesitamos para compartir el perdón y la misericordia de Dios que recibimos frecuentemente, que recibimos gratitudamente de Dios. Así sea. Amén. De pie, por favor. Oramos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, que es bueno para todos y ama entrañable a los hijos que ha creado. Respondamos a cada petición. Señor, escucha nuestra oración. No hay pilas. Pilas, por favor. Un momento. Un momento. Gracias. 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 Para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación, en las próximas solemnidades pascuales y de los que se preparan para el bautismo de sus hijos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para los que sufren tentación o tristeza, sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la iglesia. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por la salud de Alonso Aragón, Silvia Topete y Natania Espinosa. Por la salud espiritual de Raviro Pulido y por nuestras intenciones. Oremos. En la oración de la iglesia. Por el descanso de Jesús Hernández García, Alex Pulido, Lila Meléndez y Rodrigo Gamboa, oremos al Señor. Ten misericordia a Dios Todopoderoso de tu iglesia suplicante, y entiende a los que se humillan ante ti, para que cuando participamos en las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos dará su amistad. Ofrendas de paz, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Conceda, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos entrega tu poderoso auxilio. Por eso, Cristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro ver y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles, anhelar gozosos, años tras año, con el alma purificada, las solubilidades de la Pascua. Para que, dedicados por mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los miserios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos están en el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres el verdad, Señor, que desde el principio del mundo, obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo, y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos, y éramos incapaces de sacarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptándose clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo y delebre de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comió con ellos, tomó pan, y dando gracias, te bendigo y lo partió, y se lo dio, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, niño, niño, único. Señor, niño, único. De al mismo modo, acabara la cena sabiendo que iba a reconciliar todas esas cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, y dado de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues al hacer memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos la venida gloriosa te ofrecemos dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y conceles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdenos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papá francisco con nuestro bispo jose y con nuestro bispo grecia dalmar ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen madre de dios con sanos es tu esposo con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu hijito que vive eternamente por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación de salvadores siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga en nosotros tu reino hágase tu voluntad a tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbanos de mal líbanos de todos los males señor con seros a paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegernos de toda perturbación mientras esperamos la brillosa vida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que te dijiste a tus apóstoles la paz las dejo y paz las doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conceder la paz y la unidad tú que mis reinas por los siglos de los siglos amén la paz te hazañas a siempre con ustedes y con el sí dense fraternalmente la paz en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitaros a la cena del señor señor no soy niño entres en mi casa pero la palabra de Dios será para sanarme por nuestros hermanos y hermanas de casa vamos a rezar comunión espiritual creo jesús mío que estás real verdaderamente en el cielo en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerla ahora sacramentamente pero al menos espiritualmente en mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo de uno de todo a ti señor no pervino que ya más me parte de ti amen oh my jesus do you believe that you have present the most holy eucharist i love you above all things and i decide to receive it into my soul since i cannot receive it now sacramentally please come spiritually to my heart embrace the lord as if you are already there unite myself holy to you please do allow me to be separate from you amen como es que sí que salve a vida en betegna salve es que sí que salve a vida en betegna salve a ver Cristo salve a ver Cristo amémonos de corazón no de la vida solamente amémonos de corazón no de la vida solamente para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga no se encuentre bien unidos cuantas veces debo yo perdonar al que me ofende cuantas veces debo yo perdonar al que me ofende setenta veces siete setenta veces siete perdonar al que me ofende setenta veces siete setenta veces siete perdonar al que me ofende amémonos de corazón no de la vida solamente amémonos de corazón no de la vida solamente para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos amémonos de corazón no de la vida solamente amémonos de corazón amémonos de corazón no de la vida solamente Amén. 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 Oramos. Que la santa participación en tu sacramento, Señor, nos revive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por su Cristo nuestro Señor, el Señor está con ustedes. Amén. Amén. Inclina la cabeza para recibir la bendición de Dios. Señor Dios, Maestro y Guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que lo acosan para que te agrade siempre y esté seguro con tu protección. Por su Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, el poderoso Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Que pasen un buen día. Caminaré en presencia de mi Señor. Caminaré en presencia de mi Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que me invocó. Caminaré en presencia de mi Señor.